Nuestra compañera Nilda Alaniz Pues gracias mi querida Iluminada Muñoz Y a mis compañeros de esta mesa Su beso y su abrazo para ustedes En especial para el ingeniero que merece Uno doble No, 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 es que no, esa camisa Esa camisa no me deja ni concentrada Pero así le quemo a la camisa Yo no la puedo usar más ya Porque ya está el tistaje que usted ha tenido hoy Ya, ya, tiene que quemarla, regálela Sí, porque tiene cuello de chulo No, es un cuello espectacular La camisa es de un color y el cuello de otro Entonces él dice en cuello de chulo Esos son los looks Para pedir préstamos Para buscar pasaporte, buscar visa Para los cumpleaños Y para los viernes El cumpleaños del nietecito de él Va a buen mozo Bueno señores y a ustedes Esta hermosa audiencia que nos acompaña Este Dream Team de las tardes señores Este equipo de ensueño Que les acompaña todas las tardes Aquí a través de la Z101 Y como siempre les digo Cuando cuelguen este comentario Pues haga lo propio Vaya y dele like si le gustó Y si no también dele like Y opine Es importante para mí Escuchar su opinión O mejor dicho Leer su opinión Y créame que yo respondo Ayer yo estuve respondiéndole A una dama De un comentario que yo colgaba Y precisamente Voy a hablar nuevamente De la joven Que incendió el apartamento De su expareja Ella habló Ella habló Ella hizo un video Exactamente Entonces recuerden algo Yo aquí siempre le he dicho a ustedes A esta audiencia Que es fiel A la Z101 Que yo voy a traer temas Y me voy a dirigir a ustedes De la manera más llana Para que usted conozca Mi manera de pensar Y siempre le he dicho Que puedo hablar con palabras rebuscadas Claro que sí Pero a mí no me interesa Que usted no entienda el mensaje A mí me interesa que usted Lo entienda Que lo analice Y sepa Con claridad meridiana Cómo yo pienso Para que no haya dudas Y en mi primer comentario Que fue creo hace dos días Yo decía Recién saliendo la noticia Lo dimos aquí Recién Cerrando un programa Y el otro día Yo comenté sobre lo mismo Y dije Esta joven La señorita Díaz Yo esperaba Que enfrentara el peso De la ley Lo que ameritaba Porque No me imaginaba Si este caso Lo hubiera pasado A un hombre Dominicano Nuestro Que hace lo mismo Abre una puerta Incendia el apartamento De su expareja Que tanto tiempo Y más si se viraliza Que tanto tiempo Estuviera él Fuera De prisión Recuerdo que inclusive Leí un comentario Donde dijo Un Un oyente Si eso pasa Con un hombre Ya él hubiera lavado Tres veces Los pantaloncitos Cortos En la jaya Y yo dije Que esperaba Que la justicia Hiciera lo propio Porque por más Que yo sea mujer Por más Que yo quiera Hablar a favor De la mujer Como lo hago Porque entiendo Las capacidades Que tenemos Entiendo que Nosotras las mujeres Claro que podemos Ocupar Todas las posiciones Claro que Nosotras las mujeres Tenemos Las competencias Necesarias Para alcanzar Y brillar En todas las áreas Yo siempre he defendido Y voy a defender A la mujer Ahora lo que usted Nunca me va a ver a mí Es defendiendo Lo mal hecho Sea el hombre O sea precisamente La mujer Yo no soy De las que hay Que por qué mujer Yo aunque haga Lo que haga Voy a justificar Ah eso seguro Era que lo maltrataba Usted tenía que entonces Ir a la policía Usted tenía que ir A la fiscalía Ah que la tenía secuestrada Pues entonces Si usted le dio chance A salir Y buscar unos fósforos También le daba chance A bajar esa secalera E irse para su casa Y ahora señores Ese señor ya no tiene Donde vivir Esa señorita Que incendió Ese apartamento Vuelvo y recapitulo Por si usted No lo ha visto Pero que lo dudo Porque eso está viral Es un edificio De apartamentos De ocho Apartamentos Que ocurriera Un incendio En uno de ellos Ponía en riesgo Ponía en riesgo La vida De todo El que vivía Ahí Dar gracias A Dios Porque los bomberos Y los mismos Vecinos Pudieron acudir A tiempo Y mitigar Ese fuego Gracias A Dios Pero entonces Hoy Amanecemos Con que esa misma Joven Pues muy bonita Una joven muy bonita Pues hoy estaba Peinadita Bien maquilladita Bien vestidita Pues estaba dando Escusas Y yo no soy bruja Ni adivina Pero dije lo mismo En mi comentario pasado Que ahorita va a aparecer Y va a querer Justificar Y bueno Pues las cosas Muchas veces Se quedan en el aire Y miren Le dio chance Hacer un video Iluminado Y compañeros Dijo Le dio chance Aquí está la loca Dijo ella Exactamente Le dio chance Y admitió Si si Yo lo quemé Pero no por celo Oigan O sea Oigan el nivel Que nosotros estamos llegando Y así hay mujeres Que se atreven a decir Si pero algo le hizo ese hombre Ajá Entonces cuando el hombre Es que hace el hecho Nosotros vamos a justificar Que algo le hizo esa mujer Cuidadito Con lo que decimos Mujeres Por eso es que nosotros Como damas Como mujeres No podemos Pasarle un paño tibio A esta actitud De esta señora De esta joven Es que no podemos Ni debemos Si queremos una sociedad Que nos respete a nosotros Porque entonces Si ella Si ella No está presa Usted sabe lo que va a pasar Que los hombres Se van a justificar Su violencia Lo que nosotros Tanto criticamos Que el hombre Crea que es dueño De una mujer Y le quite la vida O haga esas mismas Acciones Delincuenciales Si nosotros Permitimos Que esta joven Siga haciendo video Y que ahorita termine Haciendo hasta media tours Estamos No soy muy buena En refranes Pero como es Cuchillo para la garganta Es así Estaríamos afilando Cuchillo para la garganta De nosotras las mujeres Por eso es que yo Hablo fuerte Y soy enfática Cuando digo Que a esta joven Tiene que caerle Todo el peso De la ley Todo Porque es la misma Es la misma manera En la que voy a hablar Cuando sea un hombre Que comete un acto Como este Y podemos exigirle Que al hombre Se le persiga Y se llegue Hasta las últimas Consecuencias Pero si con esto Somos tolerantes Van a decir Ah sí ¿Verdad? Cuando son hombres Sí Y cuando son mujeres No Entonces esa joven Hay que perseguirla Hay que encontrarla Ah que ella dice Y voy a leerlo Para que Citar lo que ella dice Me sentía acorralada Por la situación Que estaba viviendo Con ese señor Es muy fácil decir Que yo era una loca Pero todo el que me conoce Todo el que estuvo Alrededor mío Sabe en qué situación Yo estaba con él Pues déjeme decirle Dama Usted que está mencionando A todo el que la conoce Y todo el que estaba Alrededor suyo Pues son igual de sinvergüenza Que usted Porque debieron haberlo Entonces llevado A una fiscalía Debieron haber pedido Auxilio Si usted se encontraba En estas condiciones De miedo Y de pavor Que la llevaron A incendiar un edificio Y peor aún Señores Que es lo más increíble Le pidió la caja de fósforo A un vecino Ni siquiera llevó Los fósforos Lo que quiere decir Señorita Que han sido Condescendientes Con el acto criminal Que usted ha hecho Y es lo que nosotros Como mujeres No podemos permitir Todas debemos levantarnos A una Para que Ella Sea condenada Con lo que merece Según la ley Ni más Ni menos Lo justo Porque Lamentablemente Aquí hay un hombre Que ha sido víctima Y así como exigimos Para las mujeres Que son víctimas De hombres También No quisiera decir Maldito Pero tendría que decirlo Ya Ya lo dije Hombres Que persiguen Mujeres Y nosotros aquí Nos tomamos ese caso Y lo denunciamos Y así también Tenemos nosotros Que ser con las mujeres Que hacen este tipo De hechos Esto no fue un relajo Usted puso en riesgo La vida De todas las familias Que viven ahí Y para colmo Ya dejó ese hombre Sin casa Y al dueño Del apartamento Sin apartamento Usted Realizó Con esta acción Una cadena De desgracias Para diferentes familias Incluyéndolo usted Porque si aquí Hay justicia Que yo Creo Y apuesto A que en mi país Hay justicia Pues se hará Con usted Entonces Usted ahora En este Video Que ha colgado Sale O saca Situaciones De que usted Era menor Cuando entró Con el caballero Yo me imagino Que creyendo Que eso va a minimizar Su culpabilidad Bueno Vamos a buscarle Y perdóname Nilda Vamos a buscar La ayuda psicológica Para que pueda ella Pues trabajar Algunas situaciones Exactamente Pero entendiendo Que no cometiendo Porque es un delito Usted penetrar A una casa Incendiarla Es un delito No Y súmale a eso Iluminada Que ella dice Que ella era modelo Que él no le permitía Exactamente Que él no le permitía Pero puede haber sido Presidenta De la junta De vecinos Y tiene que pagar No importa Lo que usted era Tiene que pagar Es la única manera Que tenemos Nosotras Las mujeres Nuestras dominicanas Amadas De estar seguras De que cuando nosotros Exijamos justicia Para nosotros Se nos dé la justicia A mí me da mucha pena Escuchar mujeres Que dicen Que hay que ver Que le hizo el hombre Que se ve que ese hombre No era un santo Que justifican esta acción Miren señoras Y señores Nada justifica La violencia Ni del hombre A la mujer Ni de la mujer Al hombre Si esa mujer A usted Caballero Que me escucha No lo quiere Déjela Como decimos En buen dominicano Más pa'lante Vive gente Y por el contrario Si ese hombre A usted No la quiere Dama No le haga La vida De cuadritos Déjelo Que se vaya Entonces Acostumbrémonos Nosotros Mujeres A no querer Defender lo Indefendible Porque luego Vamos a perder La capacidad De exigir Lo que merecemos El que defiende Una acción Criminal Como la que hizo Esta joven Es tan criminal Como el que actuó En contra De ese caballero Así que Aprendamos A entender Que todo Lo que decimos Hoy puede Convertirse En un boomerang Para hacernos Daños A nosotras Así que Mujeres No se sume A esto Y repudie Este tipo De acción Y exija Que a cualquiera Que haga esto Sea hombre Mujer Le caiga Todo el peso De la ley Llévame Francis Mujer